Los problemas del día al día traen consigo el desespero y el dolor. Sus hijos andan en malos caminos. La frialdad hace parte de su matrimonio. Las enfermedades le atacan. La miseria entra a su casa y todo se va a la ruina. Las lágrimas que derrama son la señal de que ya no puede más. La oportunidad de una vida nueva está a su alcance. Domingo día 28 de septiembre será el Domingo de la Nueva Vida. Estaremos orando para que las lágrimas que un día usted derramó se sequen y den lugar a una vida nueva, llena de paz, alegría y amor. Domingo 28 de septiembre a las 9 y media de la mañana, Día de la Vida Nueva. 625 Surbone y Bray Street, entre la Wilshire y la calle 6. La vida que tanto ha deseado ha llegado.